... ...dicen los cofrades expertos que cada vez las Semanas Santas de toda España... ...se van pareciendo más las unas a las otras... ...hasta en la imaginería se comienza ya a apreciar esa fusión. "...con el efecto de internet y todo eso que cada vez se está... ...cada sitio está absorbiendo lo que le gusta de cada sitio ¿no?... ...nosotros incluso cosas de Castilla están influenciándose abajo en el sur". El fenómeno que sí se está notando en todas las cofradías... ...y especialmente en las de Castilla y León... ...es la merma en el número de braceros jóvenes. "...la gente joven que se ha marchado... ...que se ha ido a buscar la vida a otras partes... ...yo creo que también ha sido algo que ha afectado en ese aspecto... ...a lo que es el tener un recambio, un recambio internacional". "...nosotros no cargamos, lo llevamos en ruedas... ...pero da igual, nos cuesta mucho que se apunten para sacar los pasos". En este Congreso de Semana Santa en Medina del Campo... ...se habla de todos esos asuntos... ...pero sobre todo se hace balance de la última semana de pasión... ...que ha sido de las mejores en cuanto a turismo. "...tanto por el aumento de visitantes nacionales e internacionales... ...como porque se han podido realizar la mayoría de las procesiones... ...sí que ha sido realmente un año muy bueno". Ha sido una Semana Santa muy positiva... ...y esperan que los siguientes años se repita esa misma tendencia. "...no lo siento, lo tengo".